El chúfalo, el chúfalo El círculo se está cerrando Un chuchotajón con lo que se da el marín No mames, ¿cuántos son? Dele Ahí está Ahí está ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? No mames Ahí está ¿Dónde está el chúfalo? ¡Córrele, corre al lado! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Córrele, corre al lado! ¡Ahhh! ¡Un lado hizo por alguien! ¡Ahí está! ¡Córrele, corre al lado! ¡Solo tira de aradio! ¡Muy bien, venido! ¡Ah! ¡Ponte las placas mejor, ponte las placas! ¡Eso es verdad! ¡A huevos! ¡Uh! 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 mira el rey para que vean de este lado rojo la fruta de la fruta como ves pinche pelo yo creo que los probes así en video y grabado